¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué más vas a decir? Hermano, aquí estamos con la viejita. Mira, aquí está ella. Pero mira, ahí está. Yo ya te vi el gusto de venir a darle el gusto a mi mamá. Así que ahora la voy a ver caminando aquí para adelante. En este hotel nos vamos a quedar. Sí. Ahí está, mira. Todo el mundo tiene que ser la única palabra que te pide aquí. Me voy a pedirte algo. ¡Vamos!